El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela, y no dejaría que abriera un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos, hermanos, una seria crisis de credibilidad en las instituciones. Aquellas que le han dado fundamento a los valores religiosos, humanos, culturales. Crisis en la familia, en la educación, en la iglesia. Parecía que no hay razones para tener esperanza. El tiempo litúrgico del Adviento nos ofrece todo lo contrario, motivos de esperanza. Por eso, escuchamos desde la primera lectura al profeta Isaías, que nos manifiesta en la visión del Señor que reúne a todos los pueblos en la paz eterna del reino de Dios. Habla de la esperanza, de tiempos nuevos, mejores, a pesar de las dificultades. Solo podremos apreciar el amor de Dios con dos actitudes que el Adviento nos recuerda, la esperanza y también la vigilancia. Tener esperanza no es lo mismo que esperar. Esperamos cuando lo que llega se debe al esfuerzo humano. Tenemos esperanza cuando lo que adviene nos sobrepasa humanamente. Esperar nos sitúa en estado de receptividad. Esperar con esperanza es estar convencidos de que llegará algo que supera nuestras fuerzas, en nuestro caso, el reino de Dios en plenitud. Espera y esperanza no se contraponen. Más bien la esperanza cristiana pasa a través de genuinas esperas humanas. Podemos esperar muchas cosas, pero tener muy poca esperanza y podemos tener una gran esperanza con pocas esperas humanas. Esperar con esperanza es desear provocando, desear algo tan apasionadamente que uno se entrega a la realización de lo que espera. Dios nos ha prometido el reino como una tarea, como una misión apasionante. Adviento es tiempo de alimentar la virtud de la esperanza. Jesucristo esperó siempre activamente la venida del reino, su plenitud, a pesar de los fracasos momentáneos. Y cuando todo parecía hundirse, Él seguía fiel. A la esperanza la complementa otra actitud básica, la vigilancia. Nos dice San Pablo, es hora de espabilarse porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Y Jesús, estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Vigilar es velar solícitamente durante un tiempo hasta alcanzar el fin deseado. Exige tener los ojos abiertos y cuidar con responsabilidad. Vigilar ante la llegada de Dios equivale a estar despiertos, en disposición de servicio, atentos ante el futuro sin descuidar el presente, abiertos a reconocer la presencia de Dios y de su reino en los acontecimientos de mi propia historia y a actuar en consecuencia. Al iniciar un nuevo Adviento, descubramos a Dios como Padre, origen y causa de todo bien y pidamos crecer en esperanza y en el amor que reaviva nuestra ilusión de vivir en esta actitud también de vigilancia. Un bendecido inicio de Adviento para todos. Gracias por ver el video.